Bueno, señores, somos los de Equipo Reportaje Policía y queremos felicitaros la Navidad a todos, ¿vale? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que Dios os dé muchísima salud, sobre todo, y mucha alegría para todos. Un beso. Queremos agradecer a todas las familias que han confiado en nosotros en este año. Que Dios os bendiga a todas las familias que nos hayáis tratado súper bien. Nos hemos sentido como en casa. Que Dios bendiga a todas las parejas y Dios los bendiga con muchos hijos y mucha alegría y muchas bendiciones del Señor. Dios os bendiga. El resumen de este año lo tendréis un poquito más para adelante, ¿vale? Porque es que no nos ha dado tiempo a montar todos, porque este año hemos estado desbordados. Ha sido una locura, de verdad. Que nos hagamos a más, ¿vale? Dios os bendiga mucho, señores. Felicidad para todos. Salud. Mucha paz para todo el mundo. Que el año que viene sea mejor. Ahí estamos. ¡Ah! Poli, 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 policía. ¡Agua! ¡Un beso para todos! ¡Feliz Navidad!